No os puedo contar mucho sobre esta grabación, ya que es muy reciente y no hay más datos sobre ella. Su título fue adjudicado como OVNI pasa por un portal en el cielo del Área 51. Un vídeo que muestra un supuesto portal dimensional ha captado la atención del mundo entero. Según mencionan en las redes sociales, las imágenes fueron captadas en Estados Unidos y se observa como desde el cielo se abre una especie de espiral y que pocos segundos después, todo lo que pasa a su alrededor es absorbido, inclusive un punto brillante en el cielo, un punto que han catalogado como un OVNI. Algunos especialistas que han observado la grabación creen que se trata de un portal que llevaría a otra dimensión y que sería el conducto para llegar a la Tierra en este tiempo. Otros conspiranoicos afirman que es la salida de esta Tierra, pues el planeta en el que vivimos, rodeados por una cúpula que no nos permite salir, solo tiene una salida y es mediante este tipo de portales. Y uno de ellos está en el cielo del Área 51, pero también afirman que hay más de uno, que estos portales se encuentran solo en puntos específicos del planeta y por lo general se abren durante la noche cuando no es posible visibilizar del todo el cielo. Ya han asegurado que estudiarán el lugar y verán la frecuencia con que se abre esta especie de espiral absorbente. Pero vosotros qué creéis, ¿esto puede ser real? ¿O es otro paso más al nuevo orden mundial que nos controlará a todos con la supuesta llegada de alienígenas a nuestro planeta? Saludos a Agustina Nolan, a Daniela Castillo, a Elisheva Faun, a Jonathan Fernández, a Valeria Coliloca y a Zorro Gamer. Te agradecería muchísimo que me ayudases a que este vídeo salga en las tendencias de vídeos del momento, compartiéndolo en todas las redes sociales que tengas y también dejando tu like y comentario si te ha gustado. Simplemente tienes que clicar en pantalla al vídeo que hay en el recuadro y funciona aunque estés desde el móvil. Te prometo que el vídeo te va a gustar. Gracias por apoyar al canal.